Hoy verás cómo quitar la voz de tu vídeo. Solo quedará la pista y no tu voz. Usaremos el programa de CapCut en tu computadora. Esto es lo que pasará. Hoy verás en este vídeo, cambiar idiomas a tus aplicaciones o programas, ahora está en inglés. Ahora solo queda la pista y los efectos de sonido. Si quieres saber cómo hacer esto quédate en este vídeo. Abriremos el programa de CapCut en nuestra PC y abrimos un proyecto nuevo. Importaremos el vídeo que vamos a quitarle la voz. Una vez dentro del programa, lo arrastraremos. Vamos a reproducir el vídeo. Para tomar una parte. Hoy verás en este vídeo, cambiar idiomas a tus aplicaciones o programas, ahora está en inglés. Cortaremos esta parte para el ejemplo. Y quitaremos la parte que no usaremos. Reproduciré la parte que quitare la voz, para ver si es lo que quiero. Hoy verás en este vídeo, cambiar idiomas a tus aplicaciones o programas, ahora está en inglés. ¿Cómo lo haremos? Haremos clic derecho en el vídeo. Una vez aquí le daremos donde dice aislamiento vocal. Luego eliminar voz. Tener en cuenta que el proceso puede tomar unos segundos, así que no se desesperen. Así saldrá. Puse el proceso rápido, pero así es que sonará. Le dan donde dice exportar. Buscaremos el vídeo que solo quedó la pista y los efectos de sonido. Ahora vamos a reproducirlo. Si quieres más vídeos como este deja tu like y suscríbete. Hoy verás en este vídeo, cambiar idiomas a tus aplicaciones o programas, ahora está en inglés. Y ahora es.